Activos aquí con la pregunta, álgebra, cómo transformar eso a un lenguaje matemático que se pueda siempre aplicar sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Analiza, interpreta, qué están preguntando como clave, mira las alternativas te lo dejo para que lo hagas por ti mismo ¿Ya paralizaste? Ok, empezamos Lo más importante aquí es la ganancia o el ingreso, el costo ¿Cómo está relacionado eso? ¿Cómo sabes tú cuando no tienes pérdida en algo? ¿Cómo sabes tú que empiezas a ganar? Entonces tú vas a tener un ingreso Tú vas a tener un ingreso que cuando al ingreso tú le restes el costo que a ti te tomó hacer algo Si esta diferencia es mayor, o sea, si esta diferencia es positiva, mejor dicho Tú estás ganando, si esta diferencia es negativa tú estás perdiendo Es decir, si este es más grande que este, estás ganando Pero si este es más pequeño que este, tú estás perdiendo Es decir, que a esto se le llamaría la ganancia, ganancia G Si tú aquí dices que mira, ¿cuál debe ser el número mínimo de unidades que se deben vender para no tener pérdidas? Ahora, ¿no quieres tener pérdidas? Vamos a asumir que a partir de G igual a 0, si la ganancia es 0, tú no tienes pérdidas Es decir, que si esto es 0, tú no estás teniendo pérdidas Y para que esto sea igual a 0, para que la diferencia sea igual a 0 El ingreso debe ser igual a lo que a ti te cuesta El ingreso tiene que ser igual al costo Esto aplica si y solo si la ganancia Mosca aquí que lo voy a poner hasta así La ganancia es 0, para que tú no tengas pérdidas Pero tampoco para que tengas algún tipo de ganancia ¿Ok? Vamos a trabajar con esto, mi gente Con esto, ¿de acuerdo? A ver, si leemos el enunciado, viene y dice El costo de producir X unidades de cierto producto El costo, estamos hablando ya del costo De producir X unidades de cierto producto Estaba por un costo fijo Ese costo no varía dependiendo de la cantidad de unidades De 50.000, le puse un 0 de más Un costo fijo de 50.000 Pueden poner la moneda o qué sé yo De 50.000 Y un costo por unidad producida de 2.500 Ah, entonces esto, le estamos sumando el costo total Sería 2.500 por las unidades producidas Y vamos a ver ahorita que las unidades producidas Aquí en este ejercicio le llaman Q Puedes llamarle X, Y, Z, como tú quieras Entonces, si cada unidad se puede vender en 4.500 Ahí estamos hablando de un ingreso El ingreso El ingreso Si cada unidad se puede vender en 4.500 4.500 por Q Sería el ingreso ¿O no? Si tú dices, mira, son 100 unidades que se vendieron ¿A cuánto? A 4.500 4.500 por 100 Me da el ingreso ¿Me explico? Ok La expresión que permite calcular el número mínimo de unidades Q Que se deben vender para no tener pérdidas Entonces tú dices, ah, bueno Esto que está aquí, que es lo que estuvimos trabajando Lo vamos a aplicar acá Ahora, si este es el costo y este es el ingreso Para no tener pérdidas El ingreso tiene que ser igual al costo Conclusión Si esto tiene que ser igual a esto Lo planteas y dices, mira 50.000 más 2.500 por Q Que son las unidades producidas Tiene que ser igual a 4.500 por Q Que es el ingreso ¿Me sigues la idea? Entonces, si tú llegas a despejar de allí El valor de Q Y tienes una cantidad Esa es la cantidad de lo que le llaman en economía En lo que es la parte de gerencia empresarial El punto de equilibrio Pero en el planteamiento Mira que las opciones no son como despejando Q Sino cuál es la ecuación Cuál es la expresión La pregunta es esa La expresión que permite calcular Esas unidades mínimas Para que no haya pérdidas Entonces, pero así como está aquí No están las alternativas Cuidado con la opción A Porque la opción A no Le falta la Q No, que se la comieron No, le falta la Q Porque el ingreso es 4.500 Por la cantidad de unidades que tú vendes El ingreso No es cuánto vas a vender cada una Es el ingreso completo Entonces de ahí se descarta Mira la opción C La opción C por ejemplo La podemos descartar No, que tú puedes pasar este para acá restando Sí, es verdad Pero este pasa para allá también Con el signo opuesto Es decir, que aquí tendríamos Menos 4.500 Y aquí tendríamos menos 2.500 Y por eso la C se descarta Estamos entre la B y la D Entonces mira la B Si esto pasa para acá Pasa con el signo opuesto Tú no vas a sumar 4.500 más 2.500 Que ni siquiera es 6.000 Eso da 7.000 ¿Me explico? Entonces en el fondo La B también se descarta Y mira que la respuesta sería la D ¿De dónde sale la D? Vamos a pasar todo para allá Para la derecha Mira que este 2.500 Cuando lo pasas para acá Vamos a dejar el 50.000 aquí un momentico 50.000 va a ser igual a 4.500 Más 2.500 Menos 2.500 Tendríamos aquí 2.000 Q Y si pasas este 50.000 para acá Restando Pasándolo para acá Ya lo voy a quitar de aquel lado Pasándolo para este lado Aquí quedaría que eso es igual a 0 Pero puedes poner el 0 de este lado O de este lado Y mira que básicamente Es una forma de representar Esa ecuación Por lo tanto Esta que está acá Sería la forma para nosotros De escribir la cantidad De unidades mínimas Que se debe vender Teniendo ese costo Fijo Teniendo ese costo Por cada unidad Y teniendo este ingreso Por unidad Si tú despejas esto de acá Que lo podemos hacer Para terminar de engranar las cosas Mira que el 50.000 Q Sería lo mismo que Agarrar el 50.000 50.000 entre 2.000 Las 0 del 2.000 Lo podemos cancelar Con los 0 del 50.000 Y sería 50 entre 2 Y sería 25 Mira que si son 25 unidades Y te preguntaran ¿Cuántas unidades se deben vender Para no tener pérdidas? 25 unidades Si tú colocas acá 25 unidades 2.500 por 25 Y le sumas 50.000 Y después aquí Multiplicas 4.500 por 25 Esas dos cantidades Son iguales Y al final La ganancia sería 0 A partir de 25 Ya tú empiezas a ganar Porque el ingreso Va a ser mayor que el costo Espero que eso haya quedado claro Mira como lo puedes despejar Y el significado Que es muy importante ¿De acuerdo? Vamos en el siguiente ejercicio Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!